¿De qué trata de Wachabato, Leo? ¿Tú lo escribiste, mi hermano? Yo escribí una parte. Escribiste una gran parte. Pero en realidad todos escribimos la canción. ¿Para quién va Wachabato? Para Leonardo. Wachabato es una canción dirigida a todos los policías corruptos, hijos de puta de la ciudad. Y ya llevamos un rato tocando Wachabato. Y en un show. De los viejos. En un show de los viejos. Saludo a ustedes, rancios. Sonó bien, pero le faltaban un chingo de elementos. Ha crecido como un niño que ya no se caga en el pañal. Ya sabe caminar Wachabato, yo creo. Ya, ya. Yo recuerdo dos. Una fue de hecho lleno a un show de Dread. Un show mítico, Tony el Gordo. Iba en el camión. Y entonces pues hacen el operativo. Así que de hecho esos operativos tendrían que estar totalmente prohibidos. Y entonces te dicen, no, pues sabe de tu mochila. Y yo pues no traía ni verga. O sea, pues no. Iba a un show de Dread. Fueron a la verga dejándome ahí. Pues con todas mis pinches cosas de fuera en un puto micro en Seú. Wachabato es un... Un grito de protesta, ¿no? Es un grito fuerte de unos morros, de cuatro morros que se supone que no saben la chingada de la vida, pero... Pero tenemos de qué quejarnos. Resulta que sí. La idea es que nosotros como morros, pues también tenemos algo que decir y algo de qué quejarnos. Fue un proceso muy bonito desde el inicio, aunque fue una rola que tardó tiempo en crearse. El proceso de estar en estudio junto con Fer Sagasti. Un saludo a Fer. Nos gusta mucho explorar todas las herramientas que tenemos y utilizarlas a su máximo potencial y capacidad. Eso fue una rola que costó trabajo, que en general costó trabajo armarla, crecerla y hacerla lo que es hoy por hoy ya en su grabación. Es una canción que poco a poco nosotros, cada uno le fue agregando lo que necesitaba, lo que cada uno sentía que podía aportarle a la canción. Y una vez grabándola, pues todos tenemos la oportunidad como de decir, no, pues yo quiero meterle tal, yo quiero meterle tal. Nosotros mismos nos vamos como autorregulando y eso da un producto que con el trabajo suficiente, con la preproducción suficiente, pues queda con una rola tan verga como lo es Guachabato. También hemos vivido injusticias y sabemos las cosas que pasan en el país en donde estamos, ¿no? Necesitábamos nuestra primera rola en español y qué mejor que DREF quejándose, güey, siendo rebelde, la pura esencia de DREF, güey. Porque el DRE también es mexicano. El que DRE también. Otra que recuerdo fue hace como dos semanas que me querían regresar al puto Salvador. ¿Y si eres mexicano? Sí, claro que soy mexicano. Somos de la verdad que se nos llaman mexicanos. Chilanga, chilanga banda.